Hoy sí, hoy sí, estamos en un pequeño desayuno, digo, refrigerio, ¿verdad? El Salvador es para ti, sin comida, no trabaja. Bueno, traga grueso, niño. También. Vaya, quiero ver, a mí me dejan esta. No, me pidieron una papecha. Ahí, voy a pedir la mía. Un papecho. Ahí póngamela ahí. Nosotras tenés cabalito. Allá es la mía, vea que ella es la mía. Ve. Con el cielo también. Bueno, a ver, está. Después de esto, traemos unos pequeños retos. ¿Qué vamos a hacer? No sé si ustedes van a degustar eso. ¿O no? Vamos a hacer luchitas de mano. Vamos, quiero ver, vamos a hacer eso. Sí, vamos a hacer, ¿ya o no vamos a inventar otros juegos? También. Podemos echar chiquito. También. De mano. Sí, de mano, sí. Y el otro, no sé de qué va a hacer, pero ya vamos a ver. Porque, pues sí, Verdad, El Salvador es para ti. Eso es lo que, es que después de, ¿cómo se llama? De comer, nosotros nos vienen ideas a la mentecita. Sí, ¿sí o qué? Sí. ¿Yuri? ¿Qué? ¿Por qué tan callada, niña? No, porque ya estoy comiendo y yo cuando como no me estoy atrasando, estoy hablando. Siento que me debilita. También. Me concentro tanto, le tomo tanto sabor. ¿Quiere sentirla también usted? Es que uno tiene que sentirla en la boca, o sea, saborearla. Y después comérsela. Pues sí, es que de eso se trata, porque si uno va de pasón, entonces qué gracia. Tiene que saborearla, disfrutarla. Saborearla, sí, menearla para los lavados y ya de último de un solo que se vaya. Ya van a ser mal pensados ustedes. No. Ok, eso me gusta, El Salvador, es para ti que nosotros no somos nadita, nadita de mal pensado. Y ahí está a mí, de vida hamburguesita. Está entera, no me la vayan a comer, porque así como la andan del hambre, yo siento que se la van a zampar también. Bueno, como que después nos vamos a bañar todos en oro. ¿Aceptan? Podríamos hacer bonito. ¡Ay, le creo a Brian! ¿Cómo que no? Nos vamos a bañar en puro traje de baño. Yo traje mi calzoncillo todo roto. ¿Qué es el que subalizó como El Salvador es para? Sí. Ya, feliz. Que vivía producción. Sí, viva. Que gracias a él estamos comiendo esta debida hamburguesita. También. Sí, niña, porque ahí no tienen dinero de caja, porque pisto. Bueno, se les avisa a todos nuestros vuestros suscriptores que si quieren apoyar a la causa, porque pisto en caja ya no hay. Algo distinto y vos. Bueno, igual que los del... Tenemos dinero en nuestro motor. También. Bueno, es que nosotros sin comida y sin dinero no trabajamos. Nosotros solamente que no tengamos piso en caja podemos andar sin comer de ahí y nosotros solo somos amos. Eso es lo bueno, que no pierda el apetito. Si alguien quiere aportar para caja, está bien. Sí, se le acepta. Es una caja que le cabe bastante. Ay, no, ya de mil dólares para allá ya no le cabe mucho. No, ya de mil quinientos así ya no. De mil para arriba nos vamos para el sueño. Ay, no, 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 para el de Cameron nos vamos. Somos seis... ¿Estás cuarenta y ocho ahora? No, cuarenta y ocho no, muy poquita. No alcancha, dijo la viejita. ¿Quién nos va a llevar al de Cameron? Alguien, producción, si ve este video que nos lleva al de Cameron, tenemos que ir a grabar allá. A mí me dijo producción que cuando viniera nos iba a llevar al de Cameron. Vamos a ver si es cierto. Porque ese niño... Vamos a ver si como ladra a muerte dijo el refrán. No, es que allí sí grabáramos buen contenido, muchas. Porque el de Cameron casi nadie ha ido, si se fijan. ¿Usted ha ido ahí? ¿Yo? No, yo no. Solo a Ibiza, desde que va a él. También. Y al Faro, ¿dice? El al Faro, el Ibiza, el Puerto Escondido, la Pirámide. También. Sí. La Pirámide. No, no crean, esos son lugares turísticos. A ver a los de Movi. Esos son lugares turísticos y es para irla a pasar bien con nuestros amigos. Con nuestros amigos. Con nuestros amigos. Con nuestros amigos. Con nuestros seres queridos. Los caminos queridos no conocían. También. También. Hambre mucha. Ay, no, qué pecadilla. No, pero me voy a soltar el chorro. También, ¿ya se llenó? No. ¿No se ha llenado? ¿No que le iba a decir que me la pusiera? Yo pensé que pasara que ella por acá voy y no me haya llenado. Bueno, casi al mismo tiempo con Brian. Hoy con Brian se están sintonizando a la Daniela. Es que tenía hambre. No, en comer a mí no me gana tan padre. No digas que no te ganan porque yo sí. Es que hablamos de comer de la Daniela. Solo vos. Si hablamos de comer a Daniela y yo, él me da en comer. Si le gana. No, a mí nadie me gana en comer. Yo les aseguro. Se ve que esa niña. Yo les aseguro que sí. Ah, cuando... Me la vuelve a decir algo, pero no diga. Voy a comer yo. Cuando producción nos mande otra vez dinero de caja. Porque ya estamos pobres. Por el debido palito. Ay Dios, el pago ya lo debo. Porque producción mucho se tarda con esos palitos. No responde en comentarios. Yo sí respondo. Yo igual. Yo sí. Dijo que saludáramos a un... Dijo que saludáramos a un Antonio... Ay, no me acuerdo. Este, que... Que siempre comenta los videos. ¿Qué les dijo? Saludos. Yo voy a dar un saludo para... Me dijo un susto que me escribió ayer. Nos dijo que se llamaba Santos. Me dijo que los saludara Santos. Así que saludos para él. Saludos para Santos. No, yo pensé todavía pesante es el Antonio. Que ahí los damos a saludar. Santos. Ahí dijéramos cinco estrellas. Cinco estrellas. ¿Cuándo conocías a usted? Este niño jolén. ¿Eso piensa? Como dijo Tokicha. Ah, no. Yailin dijo. ¿Y esa que nací a usted? Es que como las dos son algo... Picasso, para la confundir. Oiga. ¿Me? ¿Perdón, alguien? Pónemelo ahí. Esto picha padre. A ver, siento que a él les olvide que estamos grabando. Esa es muy natural. Va a ser así como la película, la de una mujer sin filtro. Eso es bonito. O sea, porque hay quienes que frente a cámara son una cosa. Fuera de cámara son otra. Entonces, mejor ser igual fuera y dentro de cámara. Yo igual así soy de fuera y dentro. Porque recuerden... Porque recuerden una cosa. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y un detalle es otro detalle. Y un detalle es otro detalle. ¿Qué va? Sí, la gente. Y el detalle es... Exactamente. Exactamente. Es el detalle. ¿Cómo dice? Exactamente. Exactamente. Es el detalle. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Bueno, Dios, no. Porque nosotros, no debilidades. Antes, antes éramos bien sanos nosotros. Hoy somos bien sanos. Yo, ya no me metían sobra para ti. Y ya. Y ya. Y ya. Y de lo bueno, de lo más caro. De toma. De toma. ¿Cómo es? Como que de... Oye, Daniela, ¿por qué? Bueno, como que es caballo. ¿Por qué? Ok, ya me tiene caballo. Este niño no llega, ni al ratón. Ay, Dios, mi amor. Ahí se se quita. Te refería por otra cosa. No creas, las apariencias se engañan. Nunca subestimas a la gente. Nunca subestimas a la gente. Blanco de nalgado. Vinieron. Diablo. Y la botella, eh. Y Brian. Brian tiene grandes nalgas. Ah, pues nadie tiene nalgas. ¿Qué? 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 Y Gina siempre ha de ganoso, miren. Gina siempre ha de ganoso. Vamos. Ajá. Uno, 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 uno. Uy, lo siento. ¿Quién más el primero? Gina lo menos. No es el que sea el último. Ahí le quiere quedar un cuarto. Ahí le queda. ¿Quién se deja? Uno nunca sabe. Yo no estaba despedida. Este ya hay uno. ¿Quién para ustedes los tocan también? Ah, no. ¿Si acá no? También. ¿Quién será? Sí. No es ganoso. ¿De cómo se considera? ¿Normal? ¿Lo normal? Sí. ¿Al 50 o al 75? Al 50. 50 y 50. Pero bueno, como al 90, lo menos. ¿Y Gina? ¿Y Gina al 1000? Ah, Gina al 100. Es indiscutible. Aunque el piso esté parejo, hay niveles. Las trabajas. Ay, tío, yo cuando me toca pagar, como... Ay, Dios mío, ahí se me aplico. ¿Y la Dani? ¿Y Dani? ¿Usted qué piensa sobre eso? Ella es también, pero ella es miedosa. Ese es el detalle, Dios mío. ¿Y la Yuri? ¿Y la Yuri? Ah, ella no es ganosa, no es derecho de ver. Y tampoco es miedosa. ¿Y yo? ¿Tampoco se salva? Yo lo tanto ahí en un 80. También, ¿no? ¿Será que es el de...? Ah, a ver, Dios mío. ¿Será que le dan ganas al muchacho, no? Es que no fueras personas, o... No, es que... Y a Yuli Méndez y la... ¡Ah! Y a ti, ¿cómo es que estemos hablando de nadie? ¡Diablo! Y de a mí. Es como que no fueramos personas, digo, la Yuri. ¿Aquí no somos yo, a Olmen y la Yuri? Y la Yuri, sí. Solo... Lo único... Bueno, la única tranquila es de la Daniela, porque yo siento que le dan ganita. Y la Daniela, ¿crees que no? No la mire así. Ella se satisface. ¡No! Este... ¡Ay, qué tema! Lo que hemos acabado. ¡Estamos grabando muchas veces! No, por eso... Gina, ¿de qué forma? ¿De qué forma? Digamos que tal vez a ella le dan ganas, pero a ella se la comió. Porque la comida de ella es un frijol, y con eso es le va todo lo que piensa. Sí, pues, Dani. Dani, ¿y qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? No, 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 no. Bueno, y la Daniela Chupeto. ¡Hola, mira! No, decía Marca. ¿Pero es por eso? No, es como... Tenía como algo aquí... Gran poder, no, 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 no. No, 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 no. esta buenisimo como consideran a la iliana? a mi les animo se le echa de ver? todos los dias? todos los dias? hay datos que ella anda diablo de ahi se vuelve al ciego solo lo ve solo lo ve y esa niña es iliana es que ella lo ve lo siente el que? y como ella sabe que el premio da y ella lo toco y ya lo vio digo yo pues no se indiscutible y se acuerda y se acuerda no ustedes como son el sábado quizas y ella lo ya estaba el marido de luna ayer fue ayer que padre ay tia paola ya iba ay tia paola ah tambien casado y me dijo ahora y en estos dias me dijo voy a ir a san salvador de nuevo y le dije el primero alla fue y le digo yo yo alla pase a 24 y 31 y le dije yo si seguimos grabando con el en el salvador es para ti me dijo que le va a tocar que atraveselo y llinita y llinita el dia del baile el dia del baile no me caí y me destravi un el dia del baile en cambio uno siempre con los piecitos juntos ¿Papel? 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 Cuando uno hacía el examen en la escuela y a uno le daban eso y yo en el dedo me lo zampaban ¿El qué? Nunca se pusieron una bolada de esas en el dedo y yo... ¿Qué pasa? No, eso no es todo en paz Es como que la cosa de... no sé con lo que ponían los sellos El silicón Yo me gusta echarlo hasta el día está metido hasta el día ¿O para los exámenes nunca copiaron ustedes? Yuri ¿Usted nunca copió para los exámenes? ¿Cómo? ¿Nunca copió para los exámenes? Una vez No sé si ustedes se acuerdan ¿Ustedes acuerdan? Yo era pero inteligente cuando dijiste el puente Ah, yo me acuerdo Yo sí Me acuerdo que para bailar Sí, era la delina Claro Y no te acordás que siempre salía de... Nosotros comenzamos juntos pero poco a poco nos fueron separando de aula Se llevó lugares Dos primeros y un segundo Yo me llevé Yo me llevé de dos veces Me llevé el segundo y una Me llevé el primer De ahí va es que toda la vida Ella siempre iba a ir Me llevé el primer Solo una Solo cuando íbamos a ser Me llevé el primer Y ella se llevó De ahí con octavo Ella se llevó el primero Y yo el segundo Y el noveno igual Yo desde que íbamos a tercero Así es que yo no era cualquiera también Las medallas Yo de segundo Toditas a veces de segundo Y veníamos aquí al Naranjo A hacer tal vez exámenes Siempre me quitaban el primero El primer punto Es que va que vos salís también de banderado Vaya también esa vez salí yo también ¿Cómo se llamaba esa? Una vez vinieron a... Un concurso de... ¿Cuál es así? De matemática y de lenguaje ¿Cómo se llamaba esa? Yo para lenguaje era La Divina Garza Yo para lenguaje Pero para matemática Yo vine de lenguaje Y casi me dio el testigo A Pumich Este... Nosotros fuimos a hacer... Con el tercero me conformaba Y es que Estaba descartada Pero fuimos a Catalina Nosotros 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 La ley de Araceli Este... Hizo el de matemática Porque ella podía más matemática que yo Y el lenguaje Si este Por unos puntos le ganaba siempre Y yo vine a hacer el de lenguaje Y el segundo lugar me lleve Toda la vez ¡Chica Gina! ¿Cuándo? Gena y vos... Gena y vos... Gena y vos sacaste bachillerato ¿Ah? Sacaste bachillerato ¿Y usted Brian? No Y ella sacó novena Y no juntos Sacamos el noveno pues Nos tres Pero solo yo Vengamos este año ¿Con quiénes sacaron el punto? Yuri, usted ya estudió bachillerato Bueno porque yo me quería graduar No quería venir hoy este año ¿Vengamos? Yo pensando Están bien Están bien Yo noto los ratillos de ella Están bien hipócritas No la veo No la veo Hoy van a venir bichitos más activas Más 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 chiquitos Es que últimamente los de noveno hoy están bien chiquitos No, porque las promociones de antes eran más grandes ¿Cuándo iba la lluvia? Todavía No Saliendo nosotros no llegamos más grandes que la escuela De nuevo como la de Daniela Chiquirri De la de Daniela para abajo Hoy gané la chiquirri nadita No, yo soy... ¿Qué? Ahí va aquí Y me gusta Y me gusta Y me gusta mi estatura Me gusta mi personalidad Me gusta como soy Si nosotros ya no hubiéramos quedado Que nosotros quisimos reprobar este grado ¿Ustedes eran algo más antes que...? Un año antes Pero a nosotros nos dijeron Si se quieren graduar el otro año Si iban a haber graduaciones Nos dijo el propio Como yo ese era lo que yo quería Y entonces por eso pues que le dijimos que Que estaba bien que nos dejara para el otro año No que todo Imaginate Los compañeros Los compañeros de nosotros Nadie había hecho los exámenes Nosotros sí Fuimos tres los que lo hicimos nomás La mía Blanca Mira hasta le cambia la carita Si me cambia la carita a mi cuando me ponen así Me cosí Off the bat Antes me había agarrar unas pederas Y yo Bueno yo en Law Solo me da risa cuando digo Ay, 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 ay Bueno, muchas gracias Este video casi de media hora El primero piado estuvo Bueno, los temas que sacamos son únicos Únicos Bueno, entonces para el próximo video Vamos a hacer las luchitas de mano Sí Así que no se lo vayan a perder Y no olviden comentar los videos Y suscribirse al canal Y no se salten los anuncios Con sus patas, con sus amigos, sus novios Amantes Amigos, compañeros de trabajo De lo que sea Con sus redes también Y si le dan sus arriscones Bueno, pues Uy, no se olviden de comentar entonces Así que nos vamos a ir despidiendo ya Saluditos y bendiciones para todos